Traigo canciones y flores, serpentinas de colores Pa' que luzcas en tu fiesta, cholita de mis amores Traigo canciones y flores, serpentinas de colores Traigo canciones y flores, serpentinas de colores Pa' que luzcas en tu fiesta, cholita de mis amores Pa' que luzcas en tu fiesta, cholita de mis amores Ya cantan los ruiseñores al compás de los tambores Ya cantan los ruiseñores al compás de los tambores Brinden, señores, por el salto, estas copas de licores Brinden, señores, por el salto, estas copas de licores La cantan los ruiseñores al compás de los tambores Sé que juras matarme, yo también estoy buscando pretexto para encontrarte Yo no le temo a la muerte, no me asusta lo que digas Yo no le temo a la muerte, no me asusta lo que digas Por eso ando buscando pretexto para encontrarte Por eso ando buscando pretexto para encontrarte Ay cholita miedosa, no me atagues Ay cholita miedosa, no me atagues Cuidado, cuidado con mi machete Cuidado, cuidado con mi cuchillo Ay cholita miedosa, no me atagues Ay cholita miedosa, no me atagues Cuidado, cuidado con mi machete Cuidado, cuidado con mi cuchillo Maribel Espan Maribel Espan Con las palmas arriba, las palmas arriba todo el mundo Saltando, saltando, saltando sin parar Saltando, saltando, saltando sin parar Brincando, 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 brincando sin parar Vamos a bailar Vamos a bailar Uza Nati M.G. Un abrazo Maril Burgos Magali Johanna Celene Y aquí García Cuando salí de mi tierra, de poncho y sombrerito Cuando salí de mi tierra, de poncho y sombrerito Pero al llegar a la costa, me llamaron serranito Pero al llegar a la costa, me llamaron serranito Por una calle del pueblo, distraído caminaba Por una calle del pueblo, distraído caminaba Con mi alcoholito en el hombro, trabajo iba buscando Con mi alcoholito en el hombro, trabajo iba buscando Oye María Esta canción va para ti Oye Ingrata Feliz Feliz, feliz juventud Feliz día de la primavera A nuestros hermanos cajamartinos A nuestros hermanos peruanos Se encuentra aquí en el guaranino Adobre Adobre Maclay Voluciones Y Marcabarillo Espectaculos Enric Arma Restauramos Moalé Ay María Ay María Como te quiero María Ay María María Como te quiero María Te vas a casar con ocho Sabiendo que te quería Te vas a casar con ocho Sabiendo que tú eras mía Todo el amor que te tuve Será para otra maría Todo el amor que te tuve Será para otra maría No creas que tu patina Ha destrozado mi vida No creas que tu patina Ha destrozado mi vida No creas que tu patina Ha destrozado mi vida Mojería Junior En San Toma Toma Salud Borayas Santa Cruz Perú Solimar Espectaculos Radio Carolina, Carolina Eres linda, Carolina Carolina Carolina, Carolina Eres linda, Carolina Si serán tus ojos Si serán tu boca O tus labios rojos Los que me provocan Si serán tus ojos Si serán tu boca O tus labios rojos Los que me provocan Parío Bella Spa En los ojimos ¡Ay! ¡Mujer, mujer! ¿Qué tendrás de buena mujer? ¿Qué me haces parecer? ¡Mujer, mujer, mujer! ¡Mujer, mujer, mujer! ¡Mujer, mujer, mujer! ¡Mujer, mujer, mujer, mujer! Eres, eres tan divina, eres linda Carolina Eres, eres tan divina, eres linda Carolina No sé qué decirte, no sé cómo hablarte Las cosas que siento solo por besarte No sé qué decirte, no sé cómo hablarte Las cosas que siento solo por besarte Arriba caballo blanco, sí lulo Arriba caballo blanco, sí lulo Sácame de este lugar, guay lulo Sácame de este arenal, guay lulo Arriba caballo blanco, sí lulo Arriba caballo blanco, sí lulo Sácame de este arenal, guay lulo Sácame de este arenal, guay lulo Porque tengo un desafío, sí lulo Porque tengo un desafío, sí lulo El martes de Caranaval, guay lulo El martes de Caranaval, guay lulo Porque tengo un desafío, sí lulo Porque tengo un desafío, sí lulo El martes de Caranaval, Guaylulo El martes de Caranaval, Guaylulo Arriba caballo blanco, sí, Lulo Arriba caballo blanco, sí, Lulo Sácame de este lugar, Guaylulo Sácame de este arenal, Guaylulo ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque tengo un desafío, sí, Lulo Porque tengo un desafío, sí, Lulo El martes de Caranaval, Guaylulo El martes de Caranaval, Guaylulo Porque tengo un desafío, sí, Lulo Porque tengo un desafío, sí, Lulo El martes de Caranaval, Guaylulo El martes de Caranaval, Guaylulo A la una y a las dos Y a las tres un machetazo A la una y a las dos Y a las tres un machetazo A la una y a las dos Y a las tres un machetazo A la una y a las dos y a las tres un machetazo A la una y a las dos y a las tres un machetazo A la una y a las dos y a las tres un machetazo A la una y a las dos y a las tres un machetazo Linda niña serranita, linda niña serranita Hoy a ti quiero cantarte, hoy a ti quiero cantarte Porque eres la más bonita, solo a ti quiero amarte Antes que te conociera, antes que te conociera No sé cómo era mi vida, no sé cómo era mi vida Sé que ahora valió la pena, tanta espera vida mía No hay nada más en este mundo Que me inspire tanto como tú Mi linda niña serranita Música Eres la que yo esperaba, eres la que yo esperaba La que en mis sueños veía, la que en mis sueños veía La que tanto imaginaba, para ser mi compañía No quiero plata ni oro, no quiero plata ni oro Tampoco quiero dinero, tampoco quiero dinero Siento que ya tengo todo, mirando tus ojos negros Eres tú mi alma gemela, tanto te esperé Aunque pase el tiempo, vida siempre te amaré Eres tú mi alma gemela, tanto te esperé Aunque pase el tiempo, vida siempre te amaré Eres tú mi alma gemela, tanto te esperé Aunque pase el tiempo, vida siempre te amaré Eres tú mi alma gemela, tanto te esperé Aunque pase el tiempo, vida siempre te amaré Eres tú mi alma gemela, tanto te esperé Lucha, lucha paisita Jeje, jeje, jeje Ufa Playber En las manos arriba, en las manos arriba La gente de la patarina Arturito Vargas Caballero Vamos a tur ¡Upa! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡A la cena! ¡A la cena! ¡La piscina y el hoje blanco para escribirte una carta! Donde te digo, cariño, que tu amor no me hace falta Donde te digo, cariño, que tu amor no me hace falta Quiero poco del alma, pero hasta más de la distancia Quiero poco del alma, pero hasta más de la distancia Ha hecho que yo me busque otro amor que te reemplaza Ha hecho que yo me busque otro amor que te reemplaza Y yo, Ana Marquina, un abrazo cordial Marivín Marivín Marivín, 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 Espectáculos Vincent Gutiérrez El Beneco Antes que leas la carta, mejor llegar a mi muerte Para que cuando estés triste, yo nunca más pueda verte Para que cuando estés triste, mis ojos no puedan verte Con lágrimas en los ojos, como duele despedirme Con lágrimas en los ojos, como duele despedirme Adiós mi prenda querida, ya no quiero que estés triste Adiós chulita querida, ya no quiero que estés triste Como dice Y al final de la carta, dejo tres puntos suspensivos Que voy a decir que te amo, solo lo digo tres suspiros Y al final de la carta, dejo tres puntos suspensivos Que voy a escribir que te amo, solo lo digo tres suspiros Y al final de la carta, dejo tres puntos suspensivos Quería decir que te amo, solo lo digo tres suspiros Y al final de la carta, dejo tres puntos suspensivos Quería decir que te amo, solo lo digo tres suspiros Y los brazos arriba, 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 arriba Eso Radio Solimar, Chota, Guterbo, Caja Bomba, Guabachuto, Aey, Guarango, Bomba Barca, Serení Y en Venezuela Coralino En todo el norte del país, Oribal Radio Guamachuco, Canabamba, Selení, Chota, Cotervo, Jaé Y Guamachuco, queridos Somos el String Karma En todas tus fiestas Eso, eso, eso Guamanis con su gente Maribel Spa, Irene, Mari, Gaby Cajamaquina de ojos azules Con tu amor estoy llorando No me vienes a tu boquita Por la que ando suspirando Siempre te veo cada mañana cuando pasas sonriendo Por un beso de tus labios te juro que estoy muriendo No pido nada más de quedarte aquí para yo ser feliz Ay, no, no pido nada más de tenerte aquí para yo estar feliz Y arriba los brazos Y las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba, arriba, arriba Cajamarca, Cajamarca, Cajamarca Y todo el Perú Somos el String Karma En toda la fiesta En toda la fiesta Rosa, Rosa, Rosa Rosa, Rosa Rosa, Rosa Rosa Rosa, Rosa quarantina ojos claritos Además de ti me he enamorado Mi mirada y tu sonrisa Es lo que me ha cautivado Siempre te veo cada mañana cuando pasas sonriendo Por un beso de tus labios que te juro me estoy muriendo No, no pido nada más de quedarte aquí para yo ser feliz No, no pido nada más de quedarte aquí Para yo estar feliz Luna, canta, mar, finita, bello que sea tu belleza Cuando yo miro tus ojos se termina mi tristeza Luna, canta, mar, finita, bello que sea tu belleza Cuando yo miro tus ojos se termina mi tristeza Mario Vázquez No, no pido nada más de quedarte aquí para yo ser feliz Cuando yo miro tus ojos se termina mi tristeza Y la caja marginita de lo que sea tu belleza Cuando yo miro tus ojos se termina mi tristeza Y la caja marginita de lo que sea tu belleza Y la caja marginita de lo que sea tu belleza Y la caja marginita de lo que sea tu belleza Y la caja marginita de lo que sea tu belleza Cuando salí de mi tierra de poncho y sombrerito Cuando salí de mi tierra de poncho y sombrerito Pero al llegar a la costa me llamaron cerranito Pero al llegar a la costa me llamaron cerranito Por una calle del pueblo distraído caminaba Por una calle del pueblo distraído caminaba Con mi alfomite en el hombro trabajo iba buscando Con mi alfomite en el hombro trabajo iba buscando Oye María, esta canción va para ti Oye Ingrata, feliz, feliz juventud Feliz día de la primavera A nuestros hermanos cajamarquinos A nuestros hermanos peruanos Se encuentra aquí en el guaranino A nombre Maclay Voluciones Y Marcabarito Espectáculos Enric Arma Restauramos Coalé Ay María, María Como te quiero María Ay María, María Como te quiero María Te vas a casar con ocho Sabiendo que te quería Te vas a casar con ocho Sabiendo que tu eras mía Todo el amor que te tuve Será para otra María Todo el amor que te tuve Será para otra María No creas que tu patina Ha destrozado mi vida No creas que tu patina Ha destrozado mi vida Boyería Boyería Junior Boyería Junior Carolina 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 Eres linda Carolina 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 Carolina, eres linda Carolina Si serán tus ojos, si serán tu boca O tus labios rojos, los que me provocan Si serán tus ojos, si serán tu boca O tus labios rojos, los que me provocan Caribe y Spa, que nos unimos Ay mujer, mujer, que tendrás de buena mujer Que me haces parecer Tuya paisita, vamos Arturito Un comercial Eres, eres tan divina, eres linda Carolina Eres, eres tan divina, eres linda Carolina No sé qué decirte, no sé cómo hablarte Las cosas que siento solo por besarte No sé qué decirte, no sé cómo hablarte Las cosas que siento solo por besarte No sé qué decirte, no sé cómo hablarte No sé qué decirte, no sé qué decirte, no sé qué decirte Arriba caballo blanco, sí lulo Arriba caballo blanco, sí lulo Sácame de este lugar, guay lulo Sácame de este arenal, guay lulo Arriba caballo blanco, sí lulo Arriba caballo blanco, sí lulo Sácame de este arenal, guay lulo Sácame de este arenal, guay lulo Porque tengo un desafío, sí lulo Porque tengo un desafío, sí lulo El martes de carnaval, guay lulo El martes de carnaval, guay lulo Porque tengo un desafío, porque tengo un desafío, sí lulo Porque tengo un desafío, sí lulo El martes de carnaval, guay lulo El martes de carnaval, guay lulo Y para la familia Mendoza Arriba el norte, señores Roger Vamos a ver la salida So Arriba caballo blanco, sí lulo Arriba caballo blanco, sí lulo Sácame de este lugar, guay lulo Sácame de este arenal, guay lulo ¿Y por qué? Porque tengo un desafío, sí lulo Porque tengo un desafío, sí lulo El martes de carnaval, guay lulo El martes de carnaval, guay lulo Porque tengo un desafío, sí lulo Porque tengo un desafío, sí lulo El martes de carnaval, guay lulo El martes de carnaval, guay lulo A la una y a las dos Y a las tres un machetazo A la una y a las dos Y a las tres un machetazo A la una y a las dos A la una y a las dos Y a las tres un machetazo A la una y a las dos ¡Arriba! ¡Dómalo y muévete! ¡Sacitura! ¡Muchas paisitas! ¡Ahora! ¡Muy buenas noches! ¡Somos de String Carpa! ¡Mira manos arriba dice! ¡Mano, manos arriba! ¡Mano, manos arriba! ¡Mano, manos arriba! ¡Mano, manos arriba! ¡Opa! ¡Selene! ¡Lo que hace la chela! ¡Salud! Espérame 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 Para darte mi vida Para darte mi amor Y decirte que te quiero Y entregarte mi corazón Como dice todo el mundo Espérame 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 No te puedes marchar No me puedes dejar No te puedes ser tan cruel No te puedes ser tan cruel En mi corazón Espérame Necesito decirte que te amo Necesito decirte que te amo Espérame 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 No te puedes marchar No me puedes dejar Espérame Y no puedes dejar No te puedes dejar No te puedes dejar Me puedes ver Si tú te vas Mi corazón Mi corazón Mi corazón, por tu querer, por tu amor, por tu amor se morirá Si tú te vas, si tú te vas, mi corazón, mi corazón Por tu querer, por tu amor, por tu amor se morirá ¿Cómo dice? Mari Vázquez, es a Rosario Un abrazo, un abrazo por el cariño Mari Bella Spa Si tú te vas, mi corazón te va a extrañar Mi amor Mari Vázquez, un abrazo Si tú te vas, si tú te vas, mi corazón, mi corazón Por tu querer, por tu amor, por tu amor se morirá Si tú te vas, si tú te vas, mi corazón, mi corazón Por tu querer, por tu amor, por tu amor se morirá Y a gozar Somos el String Carma Oye, Boralino Alexis Conferra Salud a Raíl y Paz Novela de Gallino Para Gaelas, Retabas, Patás, con cariño Vamos, Iris Wilson Alexander Margotamia Quisiera partir de florear Una abrazo Marilapalo El sabor emocional String Carma Para todo el Perú Mi gente Vamos, Mari Mari Mari, ahí estás Porque te fuiste Unos sanos bailan los de luz Y donde está la soltera con los brazos arriba Arriba, 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 arriba Arriba, hermano, arriba Somos String Carma Oye, Culebra Vamos a Tengua María, por calma Cielo Sin estrellas Luna Te no alumbra Llanto Y te notaba Desde que tú Ya no estás conmigo Amor Porque te fuiste Y no te ofrezco A mi llamada Sin ti Ya no hay más nada Solo el silencio Que a mí me mata Amor Amor Desde que te fuiste La lluvia solo cae en mi ventana Porque te fuiste, amor String Master String Master Gracias, gente String Master Gonzalo Bueno, arriba Las palmas Arriba Las palmas Arriba Las palmas Noches 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 De tristeza Días De amargura Hay lluvia Que no cesa Desde que tú Ya no estás conmigo Amor Porque te fuiste Y no conté A mi llamada Sin ti Ya no hay más nada Solo el silencio Que a mí me mata Amor Porque te fuiste Y no conté A mi llamada Sin ti Ya no hay más nada Solo el vacío Que a mí me mata Hoy Oye, Percy Contreras Miguel Fernández String Karma Para Kelly Vamos a contar Kelly String Master Un abrazo corría String Karma Para todo el Perú Y el mundo Palmas arriba Palmas arriba Palmas arriba Palmas arriba Vamos Vamos Ahora José Lólima Siguiente Lo Gózalo Vímelo Lo Nuevo Nuevo Y la palmas arriba La palmas arriba Perú Con sentimiento String Karma Senda Producciones Otra vez Otra vez estoy llorando Otra vez vuelvo a sufrir Otra vez estoy llorando Otra vez vuelvo a sufrir Un mentiroso amor No me amabas como yo Solo te burlabas de mi amor Mentiroso amor No me amabas como yo Solo te burlabas de mi amor Mentioso corazón Solo te burlabas de mi amor ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Promotores chatos Ven Estamos En Unicachi Ven Y las palmas arriba 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 Mano arriba Arriba Mano arriba Eso Hola chicas y caballeros por acá Hola 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 Selena Yo no quiero más llorar Yo no quiero más sufrir Ya no quiero más llorar Ya no quiero más sufrir Mentiroso amor Tú no me amabas como yo Solo me pagabas con traición Mentiroso amor Tú no me amabas como yo Solo te burlabas de mi amor Mentiroso corazón No me amabas de verdad Nadie te podrá querer Como te quería yo Mentiroso corazón No me amabas de verdad Nadie te podrá querer Como te quería yo Mentiroso corazón Mentiroso corazón No me amabas de verdad Nadie te podrá querer Como te quería yo Como dice Se pateando todo el mundo Eso Para la China Ahora Vamos Margario Saliaga Percy Mendoza Padrino Rondo Clansombrano Lleras Y Eli Guerrero Trinco Y Tomar Ríos Y Sela Y Oslar No, no, no te puedo olvidar Gózalo, gózalo, baby Tus ojos y tu sonrisa Aún viven en mí ¡Vamos, Kramer! No mira Ramos Silva Y la gente, Jaé ¡Arriba, Jaé! ¡Stream! ¡Caramá! Senda Producciones Para todo el Perú ¡Promotora en Chando! Tus ojos Y tu sonrisa Vida mía No los olvido Tus ojos Y tu sonrisa Vida mía No los olvido Aunque sé muy bien Que no volverás Mis labios son más Robar tu amor Aunque sé muy bien Que no volverás Que no volverás Mis labios jamás Robarán tu amor Tus ojos Y tus ojos Y tu sonrisa Ay, chiquita linda Ay, chiquita linda Los besos Los besos Y los abrazos Que me diste No los olvido Los besos Los besos Y los abrazos Que me diste Hoy los recuerdo Aunque sé muy bien Que no volverás Mis labios jamás Robarán tu amor Aunque sé muy bien Aunque sé muy bien Aunque sé muy bien Que no volverás Mis labios jamás Robarán tu amor Estás solito Me estás llorando Aquí en mi pecho Mata tu amor Solo se siente Aquel vacío Que le dejaste a mi corazón Vamos, ven Estás solito Me estás llorando Aquí en mi pecho Mata tu amor Solo se siente Aquel vacío Que le dejaste a mi corazón Estás solito Me estás llorando Aquí en mi pecho Mata tu amor Solo se siente Aquel vacío Que le dejaste a mi corazón Estás solito Me estás llorando Aquí en mi pecho Mata tu amor Solo se siente Aquel vacío Que le dejaste a mi corazón Arriba en la mano Para arriba Arriba en la mano Para arriba ¡Un saludo a todo el mundo! Maribel y Spa No hay más Rezalón de la selva Manguaré Marco Kipi Un abrazo Vamos Rezalón de la selva Manguaré Surimar Surimar En todo el norte del país Guamachuco Cajabamba Selendí Cajamarca Chota Gutano Jaé Vamos Y en Lima Norte Guamachuco Perú Somos en Trincarva 2018 Mil donos Perridos Canta Y le canta El amor Como Bomba Perú Con abrazos Arriba 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 Dice Y las palmas Arriba Las palmas Arriba Las palmas Arriba Spring Master Torazo Yo no entiendo por qué todavía me llamas Si todo entre nosotros se terminó Yo no entiendo por qué ahora dices que me amas Si fuiste tú la que un día se marchó ¿Qué te pasa mujer? ¿Qué te pasa mujer? ¿Por qué ahora piensas en mí? ¿Por qué ahora quieres volver cuando de ti? Ya me olvidé ¿Qué te pasa mujer? ¿Qué te pasa mujer? ¿Por qué ahora piensas en mí? ¿Por qué ahora quieres volver cuando de ti? Ya me olvidé Yo no entiendo Por qué aún me llamas Cuando ya todo Todo ha terminado Salud por ellas Por ellos Dani Zabora Su colonia Cajamarquina Vamos a llegar Eso ¡Bumba! Con sentimiento ¡Vamos a irse! Te di todo mi amor y sin condiciones Pero eso a ti nunca jamás te importó Ahora vuelves pidiendo que te perdone Cuando mi corazón ya te olvidó ¿Qué te pasa mujer? ¿Qué te pasa mujer? ¿Por qué ahora piensas en mí? ¿Por qué ahora quieres volver cuando de ti? Ya me olvidé Ya me olvidé ¿Qué te pasa mujer? ¿Qué te pasa mujer? ¿Por qué ahora piensas en mí? ¿Por qué ahora quieres volver cuando de ti? Ya me olvidé ¿Qué te pasa mujer? Porque ahora sí tienes ganas De amarme ¿Oías verbas a esa canción? ¿Qué te pasa mujer? ¿Por qué ahora piensas en mí? ¿Por qué ahora quieres volver cuando de ti? Ya me olvidé ¿Qué te pasa mujer? ¿Qué te pasa mujer? ¿Por qué ahora piensas en mí? ¿Por qué ahora quieres volver cuando de ti? Ya me olvidé Y ahora Esa guitarrita que llore Samuelito Ahora Eso Streetmaster Un abrazo Ahora Somos el Ricardo Regretar muy Daniel Zamora Y su colonia Que es la marquina ¡Eso! ¡Lleva! 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 Restaurante Nacional Marco ¿Vale? A ver así tú la chica Buenquecita Y todo el mundo bailando con nosotros Como dice Somos Street Germa Lo vamos a Pobabamba Salud y se la lupa Luna Al verte en las noches Recuerdo a mi amada Recuerdo sus labios Recuerdo su corazón Que de mi gran amor Todo el mundo contigo Luna Tú que la conoces Y sabes de las noches Y que juntos pasamos Ella entre mis brazos Me entregaba su amor Luna Al verte en las noches Solo recuerdo mi amada Y yo no me atrevo ¿Dónde estarás? ¿En qué brazos estarás? ¿Con quién amanecerás? Lula Y dile que la quiero Ay, ruegala que vuelva Y dile que la espero Y solito muy triste Y llorando por su amor No puedo olvidarla Siempre la recuerdo ¿Por qué no regresa? ¿Dónde se encontrará? No puedo olvidarla Siempre la recuerdo ¿Por qué no regresa? ¿Dónde se encontrará? ¿Dónde te encontrarás, mi amor? Oye No puedo olvidarla Siempre la recuerdo ¿Por qué no regresa? ¿Dónde se encontrará? No puedo olvidarla Siempre la recuerdo ¿Por qué no regresa? ¿Con quién se encontrará? Eso sí Vamos parando la caja marquina Eso sí Y la gente de una Un abrazo Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba Alza la mar 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 Vamos Lima, norte Vamos a la mar Vamos a la mar ¿Cómo dice? Mueve la cintura En la cintura En la cadera Mueve la cintura En la cintura En la cadera Muevelo 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 ¿Y dónde está Y dónde está el ángel Muevelo 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 Muevelo